9 y 17 de la mañana te vuelvo a contar algo que te había contado muy temprano. Hace un tiempo atrás Hernán Schuster era un manager, manager director, general manager creo que era para Argentina, Paraguay y Uruguay de una gran compañía multinacional, trabajó durante mucho tiempo esto, se había preparado para eso y de golpe por una razón por la otra, aún trabajando en el extranjero, decidió que las corporaciones no eran para él. Empezó a tomar un par de decisiones, algunas más acertadas, otras menos acertadas y gracias a esas decisiones acertadas y menos acertadas yo también lo he conocido. Hernán acaba de escribir un libro en donde cuenta un poco su experiencia de lo que fue haber estado en un lugar cómodo, aspiracional, bueno, y de golpe intentar hacer algo y fracasar. Fracasar estrepitosamente y con varios ingredientes, porque uno dice a veces el fracaso, pero eso en el fracaso depende de la edad que te agarres, si estás casado, si tenés hijos, si tenés que alimentar una familia, cómo acompaña ese proceso. Y encontró que bueno, que en el fracaso también puede haber alguna forma de optimismo. Tiene un ciclo de charlas muy interesantes, que ahora le vamos a preguntar bien cómo lo hacen. Actualmente dirige Speaker, una gran compañía que representa a gente que da conferencias. También una idea que para mí me pareció revolucionaria, sobre todo cuando me simplificó tanto la vida a mí. Claro, claro, sí, sí. Menos mal que apareciste. Claro, esto es genial para mí. Y sacó su libro, Cómo fracasar con absoluto rotundo y total éxito. Bueno, Hernán, ¿qué tal? ¿Qué rol raro este que tenemos en este momento? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Mario? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buen día. Muy bien, Hernán, te presento Nacho, Nacho Hernán, Hernán, Nacho Polaco, Polaco, Nacho... Hola, Hernán, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Quiero decir que esta charla que estamos teniendo con él, así vi asunto, yo la suelo tener y suele ver otras personas mientras estábamos charlando. Así que me hace una charla fabre. Bueno, Hernán, antes que nada, contanos un poco tu experiencia de vida y cómo te vinculaste con el fracaso. Bien, bueno, durante más de 16 años, como contaba, fui un bicho de multi, trabajando acá en Argentina, en Chile, en Suiza, Colombia, para tres de las cuatro Big Four de servicios profesionales, KPMG, Artur Andersen y Price. Después pasé a Nestlé. Entré por una pasantía de tres meses que se terminaron convirtiendo en 12 años. Y en 2013 volví a Argentina a dirigir el negocio de cereales para desayuno para Argentina, Uruguay y Paraguay. Negocio que terminé cerrando. Y bueno, en ese entonces, 2014... Cerrando pedido de la compañía, digamos. No, cerrando el negocio. Nestlé obviamente sigue. Claro, claro. Yo cerré el negocio en un joint venture entre dos compañías, entre Nestlé y General Mills, y se lo terminamos pasando a Nestlé, y cerró como la joint venture acá, y cerró todo el equipo y demás. Y en ese entonces me ofrecieron volver a expatriarme. Yo había vuelto a Argentina menos de un año, y con mi esposa decidimos, bueno, ya está, tres chicos. Dijimos, no nos vamos más, nos quedamos acá en Argentina. El primer gran fracaso para mí fue quedarme fuera del mundo corporativo. Y el segundo fracaso fue cuando empecé a emprender, ¿no? Armé esta idea de speakers, que es para conectar oradores como vos, Mario, y muchos otros, con empresas. Y la verdad que los comienzos no fueron nada fáciles. Yo había hecho un plan de negocio espectacular. El Excel era para poner un cuadro. Un tipo de la corporación, ¿no? Un tipo que si sabía... Por supuesto. Es como presentar un negocio. Y bueno, la realidad me pegó una trompada en la cara y me dijo, pues no, por acá no es. Y me terminé fundiendo. Terminé quemándome todos mis ahorros, el arreglo que había hecho con Nestlé para salir. Y a los 35 años, bueno, tuve un gran baño de humildad y tuve que salir a pedir guita porque estaba fundido. Siempre digo que soy un agradecido y un privilegiado de la vida porque, por suerte, mis padres estaban en una buena posición para poder bancarme hasta que la idea de speakers empezó a caminar, ¿no? Pero bueno, no fue nada fácil. Y ahí, en ese entonces, cuando iba a todos los ciclos de charlas de emprendedores, todos contaban que emprender era facilísimo. Todos presentaban ideas, se llenaban de guita, las vendían a Silicon Valley. Y a mí me iba mal. Yo estaba fundido. Y había leído estadísticas que decían que 9 de cada 10 emprendimientos que se crean no pasan los 5 años de vida y 7 de cada 10 mueren antes de los 3 años de vida. Entonces yo decía, pará, yo me considero un tipo más o menos inteligente, hice un excelente carrera en el mundo corporativo, ahora estoy emprendiendo. Y a mí me va mal. ¿Dónde están esas historias? ¿Quién las cuenta? Y bueno, la verdad es que no se cuentan esas historias. Nadie quiere hablar de lo que sale mal. Nos gusta hablar de los éxitos, de los grosos que somos y de los bien que no. ¿Te frustró? ¿Cómo saliste de esa frustración? Porque la frustración, yo digo, no es lo mismo que te agarre. Que yo, Nacho, que vive solo, sus compromisos son distintos y puede tomar otros riesgos, que cuando tenés un compromiso. Tomaste el compromiso de tener los hijos, tenés el compromiso de vivir. Tenés que resolver más rápido. ¿Qué hiciste con esa frustración? No, bueno, la frustración se convirtió en una piedra en la espalda. Hay una frase que dice que la necesidad es la madre de la creatividad, ¿no? Entonces cuando vos estás en una situación apurado y tenés el reloj contándote, yendo hacia abajo, bueno, te mueves más rápido. Yo obviamente tuve toda la contención de mis viejos a nivel económico, toda la contención emocional de mi familia. Y bueno, pude surfear esa crisis, esa frustración, y salir adelante. Sí, quiero decir, antes que sufran, Hernán tiene coche actualmente, lo compra en cero kilómetros, si comen caliente todos los días, viven en una casa linda, Hernán. Me quedo más tranquilo. Claudio, pues si estaban sufriendo y diciendo, pero no, serio, acabó todo. No, a Hernán le terminó yendo muy bien, muy bien, sí. Por eso siempre aclaro que soy un tipo muy privilegiado, ¿no? Porque sé que hay un montón de gente que quizás emprende, no le va bien, y no tiene esa facilidad que tuve yo para seguir aguantando. Y tiene que cambiar, ¿no? Tiene que largar su idea y decir, ok, no era por acá, me dedico a otra cosa. Yo pude seguir insistiendo en esta idea, gracias a esa red que comentaba recién. Hola, Hernán, ¿qué tal, Polaco? Acá te saluda. ¿Y por qué esta necesidad de salir a contar ese rotundo fracaso? Porque creo que la careteamos bastante, el tema del fracaso, y siempre solemos pensar que las personas que son exitosas, o que consideramos exitosas, bueno, no fracasaron nunca, no les fue mal nunca, nunca tuvieron ningún obstáculo, ningún desliz, no le pasó nada, siempre fueron exitosas. Y es mentira, recién contaba las estadísticas, el 70% de los emprendimientos mueren antes de los 3 años de vida, solo sobreviven 3. Y después pasan 2 años más, y de esos 3 mueren 2 más. Entonces queda 1. Pero lo que vemos generalmente en los medios, en las redes sociales, son todas historias de éxito. Creemos que vamos a emprender y ser el próximo Mark Zuckerberg, Elon Musk, Steve Jobs, y la realidad es otra. Entonces me pareció súper interesante empezar a subir ese tipo de historias al escenario y decir, mirá, esta persona que es exitosa, a lo largo de su carrera también tuvo problemas, lo que pasa es que no los cuentan. Entonces bueno, empecemos a contarlo, porque si vos estás emprendiendo, estás sentado en el teatro, como público, y decís, bueno, qué mejor que aprender de lo que ya le pasó a otro, así no lo cometo yo mismo ese error. Hernán, en ese sentido vos decís, obviamente vos tuviste el apoyo de tus padres en ese momento, que es clave para poder seguir avanzando, pero ¿cuáles crees que son las claves para aquel que tenga ese respaldo de poder hacerlo, pero igual se frustra, porque le pega al ego, porque le pega a la frustración? ¿Cuáles crees que son las claves para tener ese andamiaje, decir, bueno, me fue muy mal, tengo que volver a salir adelante? Sin que necesariamente, porque entiendo que tampoco es la idea, que sea algo de autoayuda, sino tratar de entender qué pasa en el momento en el que fracasás, e igual podés salir adelante con otra idea que por ahí hace un año atrás ni veías como una posibilidad. Sí, tal cual. Creo que lo primero que tenemos que entender es que el fracaso es como la gravedad, ¿no? Está siempre ahí, pero no lo vemos, porque no hablamos de eso. En general es el factor común el fracaso más que el éxito. Bueno, sí, Bielsa decía que el éxito es la excepción, el fracaso es la norma. La verdad que es algo que nos pasa a todos todo el tiempo, más tarde o más temprano, pero no lo contamos, entonces todos pensamos que somos nosotros los únicos que fracasamos y que al resto le va bárbaro. Eso por un lado. Por el otro, entender que hay procesos, ¿no? Somos muy de enfocarnos en el resultado y no de ver los procesos. Y todo tiene un proceso. Vos cuando empezás a correr una maratón, por ejemplo, o a tocar algún instrumento, no es que te agarrás la guitarra y a la primera sentada te mandás un riff espectacular. No, te lleva tiempo. Y solemos minimizar el tema de los procesos e ir directamente al resultado. Medimos todo en términos de resultado y subestimamos el tiempo que lleva algunas cosas, ¿no? Somos muy ansiosos. Tiene que ver también con la coyuntura del país, que acá los procesos son cortitos, porque sabés que viene algún golpe de afuera y que te cambian las reglas. Entonces tenés que hacer todo rápido. No hay paciencia. Y lo último, Nacho, creo que es también entender que tanto el éxito como el fracaso son dos conceptos absolutamente subjetivos. Muchas veces solemos medirnos en términos de la fuera y compararnos. Y en realidad, lo que es fracaso para mí puede no serlo para vos y viceversa. Entonces tiene que ver con esa distancia entre a dónde quería llegar y a dónde llegué. Y lo importante es que con cada cosa que no sale como esperábamos, con cada fracaso, si podemos aprender de eso que salió mal, bueno, vamos a estar mejor preparados para volver a intentar. Y una cosita más, lo último, tenemos que entender que el fracaso no es fatal ni definitivo, sino que podemos usarlo como un trampolín para iterar, para intentar nuevamente y llegar al éxito cada vez, digamos, tener el éxito cada vez más cerca. Hernán, bueno, tiene esta compañía de speakers y lo que más hace, o a ver, creo que decime si no estoy en lo correcto, lo que más se hace es buscar a esta gente que da conferencias, charlas, lo hace tanto sobre todo para el mundo privado, pero bueno, también organiza sus propias charlas cada tanto. Haber conocido a tanta gente que expone en distintos temas y conocerlo y saber qué es lo que cuentan, porque las escucha cientos de veces. Tenés una, en donde yo he participado, donde va mucha gente a contar sus fracasos, incluso lo hace internamente dentro de las compañías para que dentro de las compañías cuenten sus fracasos. O sea, esto también te funciona bien, no como, es un caso de éxito hablar sobre el fracaso. Cuando uno le plantea a la gente, venía a hablar sobre tu fracaso, al principio me dio que le choca, yo me lo dije, yo dije, no sé, no que no tengo ningún fracaso. Es como el payaso triste casi. Y a la gente le encanta escuchar los fracasos también, porque uno tiene razón, siempre escucha a gente y dice, me fue bien, hice la plata. El famoso caso de éxito. Claro, acá está, todos los jóvenes son gente que juntan tres amigos y dos millones de dólares en quince días. No sería aspiracional, pero empatizás más, entiendo. ¿Cómo se te ocurrió ese ciclo de contar fracasos? En realidad es una idea que descubrí cuando empecé a emprender y me fue mal. Descubrí un ciclo que venía de México, que se llama en realidad Fuck Up Nights, la noche de las cagadas, la noche de los fracasos, y lo traje a Buenos Aires en el año 2015. Empezamos con un evento muy chiquitito, porque fracasamos en la convocatoria, obviamente. Fue chiquitito, no porque querían. Juntamos 50 personas, pero esto de empezar a hablar de los fracasos se convirtió en algo bastante contracultural, y de repente terminamos llenando una sala de 600 personas en el Cultural San Martín. Eso lo hice hasta el año fin de 2017, y lo que me empezó a pasar es que, como solo hablábamos del fracaso, a mí me parecía que estábamos dando un mensaje equivocado a la gente, que no estábamos hablando de todo, estábamos hablando solo de una parte, como que el fracaso y el éxito son opuestos, que el éxito es la ausencia de fracaso. Y en realidad, el éxito y el fracaso funcionan más como un sistema que se retroalimenta todo el tiempo. Entonces, a principios de 2018 nació UPS, otra oportunidad para superarse, y terminamos haciendo 10 eventos en diferentes teatros y demás, hasta que llegó la pandemia y tuvimos que llevarlo al online. Y en ese trayecto, también, como decías, Mario, lo hacemos con muchas compañías que, para trabajar todo el tema de cultura organizacional y tolerancia al error, a la frustración, nos permiten coachear a sus ejecutivos, a sus CEOs y directores y demás, para que cuenten al resto de la organización, bueno, historias de fracaso dentro de la compañía. Hernán, entiendo que buscaste la palabra fracasar porque fue lo que te pasó a vos. O sea, vos pusiste en juego tu estabilidad económica y la de tu familia después de un intento fallido. Pero, ¿no crees que a veces no todo es fracaso? Digo, como que somos una sociedad y le tenemos miedo a la palabra fracaso. Termina un campeonato de fútbol y creen que fracasaron. Y, no sé, capaz que estábamos para salir octavo y salimos segundo. ¿No crees que hay mucha carga sobre la palabra fracaso? Totalmente, totalmente. Y esa es mi cruzada, digamos, si querés. Es sacarle el estigma social que tiene la palabra fracaso en el idioma inglés tenés un montón de tonalidades. En español es más como éxito-fracaso. No hay como bemoles, no hay grises. Y creo que también por eso tendemos a ver todo en blanco o negro. Todo es espectacular o malísimo. Y, en realidad, en la vida estamos mucho más... Transitamos en una escala de grises. Así que sí, el fracaso tiene esa carga terrible. Y yo lo que intento es desmitificarlo y resignificarlo como una experiencia de aprendizaje. Porque siempre podés sacar algo positivo de lo que sale mal. Cuando algo sale mal, básicamente te está diciendo bueno, por acá no es. Fíjate de probar por otro lado. Ahora ya aprendiste que por acá no es. Y creo que se ha avanzado bastante en los últimos años. Yo llevo casi una década con esto. Se ha avanzado bastante. Al principio nos costaba horrores conseguir oradores que quisieran subirse al escenario a contar fracasos. Ya con el paso del tiempo teníamos algunos kamikazes que se iban postulando para contar sus historias. Y hay como cierto avance. Y otra cosa, lo que decías vos, en el deporte, Pola, se ve clarísimo. Nosotros, en 2016, hicimos que Messi renunciara a la selección. Ahora no nos acordamos porque estamos todos felices con... Pero se lo vamos a pedir de vuelta. Con la Copa del Mundo. Pero se lo vamos a pedir de vuelta. Tres pases más mal que dé y se lo vamos a pedir de vuelta. Andate, Messi, de esto. Correte y nos ensuciás la cancha. Somos muy jodidos. Entonces, Messi había llegado a cuatro finales importantes. Las había perdido. Y para mucha gente era un fracasado. El tipo que venía acá y caminaba a la cancha. No corría como en el Barcelona. Que vomitaba, que no cantaba el himno. Y Messi se cansó y dijo, listo, muchachos, me regiro. Vayanse a la puta que los pañan. Vayanse a cagar todos ustedes. Ustedes se han fracasado. Yo, pero sí. Y bueno, hoy nos olvidamos de esa situación porque ya el proceso nos demostró que, bueno, esos quizás eran pasos necesarios para lograr el objetivo mayor que era la Copa del Mundo, la Copa América, la finalísima y todo lo que vino después. Hoy nadie se anima a cuestionar a Messi. Para ser un hombre realizado, Hernán sacó este libro entonces y es parte de la trilogía Árboles, Hijos y Libros. Ahora ya han completado todo. Pingüin, que es quien edita este libro, nos acercó dos para aquellos que se reaccionen a nuestra cuenta en Instagram. Regalamos dos libros a la gente que esté reaccionando a lo que tiene que ver. Se lo van a encontrar fácilmente. Hernán, la verdad que yo siempre lo digo, es una de esas personas que uno se cruza en la vida y dice, alguien con soluciones. Hernán básicamente es alguien con soluciones que no se encuentra muy seguido uno con gente así en la vida. Así que tiene una gran empresa, es una gran persona, que tengas un gran año y bueno, ojalá que sea un éxito el libro, que no sé cómo lo vas a medir, pero bueno, ojalá que así lo sea. Ya es un éxito poder haber sacado un libro. Eso para mí ya es lo mejor. No está en ninguna lista de bestsellers, todo lo contrario, está siendo un gran worstseller. Pero bueno, se vienen las fiestas, es un muy buen regalo para Navidad. Es un gran regalo. Así que si todavía hay buenos regalos, aprovechen. Que en enero aumenta, ya se los digo. Compré a la hora, no porque es bueno, sino porque va a aumentar. Un abrazo Hernán, un gusto verte. Saludos a la familia. Gracias Mario, lo mismo, chicos. Hernán Schuster. A ver, vamos a la tanda, cuando regresamos les propongo que vayamos todos a ver el Mustang. Ya que tenemos este lugar tan grande donde se pueden mostrar, les propongo bajar y ver al Mustang y pregunten lo que quieren. Dale. Que acá con el polaco le contestamos todo. Le contestamos todo. Ya volvemos. Somos Maldición. Va a ser un día hermoso.